hola que tal amigos de youtube en esta ocasión he realizado este video para solucionar un problema que tuve con el Camtasia Studio quería grabarlo en el sistema operativo windows server 2008 pero me daba problemas la primera solución que encontré fue que debo de instalar la versión de Camtasia 7.1 de bien adelante las cosas y luego a lo que arrancaba el Camtasia no me arrancaba entonces googleando por ahí encontré que debo de instalar una caracteristica aquí en el windows server 2008 lo cual se dan a se dan al administrador del servidor aquí bueno esperen esta remudando la configuración se esta remudando esperemos hacer el remude y es donde tenemos que irnos dejado luego de que hayan reanudado correctamente nos vamos a instalar una caracteristica ya con esta caracteristica funciona correctamente el Camtasia nos vamos a caracteristica agregar caracteristica y aqui en este caso el video la tengo instalada deben darle click en experiencia de vista ahí deben instalarla seguir todos los pasos siguiente siguiente instalar una vez que se instala se reinicia el equipo y luego se termino de configurar eso es todo amigos en eso ya no tendrán ningún problema en abrir el Camtasia si como podran ver se abre correctamente bueno eso es todo amigos nos vemos en una próxima pasión bueno que yo también yo también Gracias por ver el video.